Hoy al despertar tuve la curiosidad De saber si en realidad sientes lo mismo que yo siento He notado muy frecuente que ya no eres la misma Y no entiendo el por qué has cambiado de repente Dime qué es lo que pasa con este gran amor Que te ofrece mi corazón, dime cuál es la razón Mi corazón no quiere perderte, quiero estar siempre a tu lado No quiero estar separado de tu corazón Tiene que haber una reconciliación No quiero que se termine esta linda relación Pero si tú decides alejarte para siempre Yo voy a estar de acuerdo y no voy a detenerte Dime qué es lo que pasa con este gran amor Que te ofrece mi corazón, dime cuál es la razón Mi corazón no quiere perderte, quiero estar siempre a tu lado No quiero estar separado de tu corazón Allá para mi gente de San Miguel De la Estatiloya Bailarosa de sabor Y viene y tiene Y viene y viene Veo a los amigos En California Y en New York ¡Oye! ¡Calla!